Santiago de Cuba amaneció hoy revitalizada bajo el accionar de miles de hombres y mujeres imbricados en labores de recuperación en la última jornada del meteoro 2013. El saneamiento de sitios como este demostró la capacidad de movilización de las entidades encargadas de la limpieza de canales y zanjones. A la par quedaron beneficiados cientos de vecinos cuya cercanía a esta zanja es un constante riesgo para la salud. Por ello y siendo un anhelo durante años de todas las generaciones vivir en un lugar más limpio, el meteoro manifestó que la higienización, la tala de árboles gigantes cercanos a las viviendas y la cooperación de vecinos es crucial tras el paso de un huracán u otro desastre natural. Israel Hernández Planas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.